Muy buenas noches mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. Espero que hayan tenido un día muy bendecido. Quiero compartir con ustedes una compra pequeñita que hice hoy en la tienda de Dollar Tree. No usé ninguno de los cupones, pero como ustedes saben que en esta tienda todo cuesta un dólar, pues es muy económico para nosotros comprar y ahorrar. Solamente pagué $25.86 y les voy a mostrar todo uno por uno para que puedan apreciar las cosas que pude comprar. Lo primero que quiero mostrarles es esta falda. Esta falda mayormente se pone debajo del arbolito de navidad. Me pude dar cuenta que es de muy buena textura, es decir que tal vez va a durar uno o dos o tres años más. Yo cuando vi la que tenía del año pasado decidí que quería cambiarla. Y bueno, cuando vi esta hoy en la tienda de Dollar Tree que tiene un Santa Claus, me alegró bastante. Y dije, ah bueno, la voy a comprar y así se la pongo a mi árbol abajo. Muy bonita, es de 38 pulgadas y solamente cuesta un dólar en la tienda de Dollar Tree. Otro artículo que compré fueron estas medecitas, miren que lindas, las compré para mi hijo. Es una medecita de navidad y claro, tiene la corredita de Santa. Es muy lindo para, por ejemplo, cuando ellos en la navidad, cuando es Christmas Eve y ellos se despiertan a romper los papeles de sus juguetes. Y mirad, pues yo voy a ver si él se quiere poner esta medecita, así para que salga en una foto muy bonita. Otro artículo que compré fue este vaso. Y bueno, la vela viene separada, claro está. Pero cuando yo decoré mi mesa ahora de la cena de Thanksgiving, yo quiero usar algunas manualidades que voy a hacer. Y este vaso fue uno de ellos que compré. Cuesta un dólar en la tienda de Dollar Tree de muy buena calidad. Y estas velitas, no sé si ustedes las han visto, pero huelen riquísimo. Entonces mi idea es ponerla aquí adentro y entonces decorarlas con algunas flores así de... Esta temporada así, no de Navidad, pero sino como de Otoño. Con unas hojitas así, naranjitas y eso. Y ponerla como centro de mesa. Esto cada uno fue un dólar. También, bueno, ustedes saben que hay que ir comprando ya. Especialmente si usted va a comprar artículos de Navidad en la tienda de Dollar Tree, es mejor que lo compren ahora. Porque si esperan, se van a acabar. Es mejor comprarlo ahora y prepararse. Y miren qué linda esta fundita para poner un regalito en Navidad. Dice, this is the season to be holy. Ok, entonces estas solamente cuestan un dólar en la tienda de Dollar Tree. También compré esta, que es para hacer un regalo ahora en Navidad. Muy bonita. Compré esta otra, miren. This is the most wonderful time of the year. Muy bonito. Así que si ustedes van a hacer regalos, yo les recomiendo que vayan y compren en la tienda de Dollar Tree. Y obviamente si ustedes no compraron esto todavía, le digo que tienen que comprarlo. La razón es que si ustedes tienen hijos así como yo, ustedes seguro van a comprar algunos juguetes electrónicos que necesitan baterías. Así que es mejor que compren la batería ahora y la tengan ahí guardadita. Porque es bien triste que un niño abra un juguete y entonces no viene con la batería y el niño no lo puede usar en ese momento porque no tiene la batería. Así que compren estas lo más pronto posible para que puedan ahorrar y no se haga muy tarde. Estos platitos, miren qué lindo, qué diseño más hermoso. Estos platitos son para una fiesta que yo voy a hacer. Entonces decidí comprarlo. La decoración es muy bonita. Miren, estos son los grandes para la comida y estos son los pequeñitos para el virgocho, la torta, como ustedes le quieran llamar. Yo sé que hay muchos de ustedes de diferentes países. Estas son las servilletas también que van con este juego. Todo trae un paquete de 16, así que pueden muchas personas usar. Aquí está el mantel también que yo les recomiendo si ustedes tienen una fiesta, vayan a Dollar Tree a conseguir todos esos artículos así para la fiesta porque puede ahorrar bastante. Estas son las cucharas que voy a usar. Entonces son como, parecen así como de plata. Dice Silver Plastic Polar. Son muy buenas, es un set de cuatro. También estas para usarla en mi cena de pensión. Para la ensalada, para el arroz. Así no tengo que usar mucho de los platos míos cuando vaya a servir la cena. Miren qué lindo está este. Y este es para cubrir con la ensalada. Esto es muy bonito. No sé si dure mucho porque ustedes saben que el material no es muy bueno. Pero para una noche de cena de Navidad yo creo que está súper bien. Son bastantes artículos que puede comprar por sólo $25 dólares y de verdad que es un gran ahorro. Este set de velitas, miren, traje cuatro. Son un poquito más grandes que las regulares, como pueden ver. Y huelen riquísimo. Entonces, ustedes saben que yo estoy haciendo unos cuantos regalos para darlo a Navidad. Y me gusta siempre ponerle algo que le dé olor. Así cuando yo destapen el regalo, pues le puede dar olor rico. Y bueno, compré estas cuatro. Porque tengo un angelito o un intercambio de regalos en la iglesia. Entonces tenemos que dar un regalo de un dólar cada domingo. Hasta el último domingo antes de la Navidad. Ahí entonces damos un regalo de $20 dólares. Entonces yo voy a añadir el regalito que le voy a dar con una velita también. Para que ella vaya o él, quien sea que me salga, vayan apreciando ese olorcito poco a poco. Y bueno, aquí está otra media cita de Navidad también que conseguí en la tienda de Dollar Tree. Miren qué bonita. Miren qué pingüino. Un pingüino santa. Muy bonita también por $1. Compré este set de piedra. Porque también, como les dije, voy a hacer un diseño para la mesa de Thanksgiving. Y también estas piedritas, pues se pueden usar para otro tipo de diseño. Esta fundita, miren, bien grande. Tiene 32 onzas. Y solamente vale $1. Y estas velitas así, muy bonitas, que le pueden dar un toque diferente a cualquier decoración que ustedes hagan para Navidad. Y también es más saludable tener estas velitas así, porque no se prenden, no hacen ningún fuego. Yo voy a usar esas velitas también para mi decoración. Esto, pues, mi esposo me lo compró, porque yo soy una persona que ando siempre arreglando cosas en la casa. Y él me dijo, toma, esto es para ti. Y yo lo cogí con mucho gusto, porque sí, yo a veces siempre quiero estar poniendo tornillos y arreglando puertas. Y entonces él dijo, te voy a comprar los tornilladores. Aquí está el otro vasito que compré. Compré dos de ellos. Voy a poner uno en cada esquina de la mesa. Y después tal vez le enseño a ustedes cómo va a quedar mi mesa, cómo la voy a arreglar. Algo que quería comentarles, y yo creo que esta es la razón mayor por la cual hice este video de compartir lo que compré hoy en Dollar Tree. Es porque quería enseñarles esto. Miren lo que me dieron hoy. Entonces, hay un día de apreciación de clientes. Es domingo 19 de noviembre, o sea, mañana. Y todo lo que usted compre, Christmas Decor, Gift, Wrap, Party, Gift, Candy, and More, 10% off en su compra de 10 dólares o más. Entonces, si usted compra 10 dólares de artículo, le van a dar 10% off. O sea, le van a quitar como un dólar. Así que espero que ustedes puedan ir. Es mañana. Puedan ir y comprar. Yo compré hoy. No sé. Tal vez ya no compré mañana. Pero quería compartir con ustedes esto. Ok. Aquí dice que la registradora tiene que escanear todos los productos. El total que usted compre tiene que ser de 10 dólares. Y entonces, ella va a presionar el F9 para poder tener el descuento. Y va a seleccionar 2DRXM y presionar Enter. Entonces, ahí en la transacción, escoge 10% y presiona Enter otra vez. Y le va a aparecer un código que dice Customer Appreciation. Dice que no envíe esto por correo y que tampoco es un cupón manufacturado. Pero, básicamente, esto es mañana nada más. Noviembre 19 en las tiendas de Dollar Tree. Así que espero que puedan ir. Y nada, espero que les haya gustado mi pequeña compra. Y también que puedan apreciar mañana ese 10% que les va a dar la tienda de Dollar Tree. Los quiero mucho y que pasen un buen fin de semana.